Choluz y las 5 lunas de E.F. D. Luis de la Cruz Pasaron más semanas, durante las cuales Leo no dejó de buscar a Sella. Entonces, en marzo de 2020, todas las televisiones del mundo dieron la terrible noticia. Aquella extraña enfermedad, aquella terrible gripe, se había convertido realmente en una pandemia mundial. Leo había ido a visitar a la madre y al abuelo de Sella, que mientras tanto habían regresado a la villa de este último. Danica no hizo más que mirar el móvil todo el día, esperando alguna novedad de la policía o los carabinieri sobre su Sella. El abuelo Ángelo, además de tener el corazón destrozado por la suerte de su nieta, también estaba consternado por las noticias sobre la pandemia. Y se pasó el día en vela siguiendo las noticias por televisión, junto con Carlos. Perdona, Carlos, dijo Leo. ¿Por qué no lees un buen libro en vez de sentarte delante de la televisión? ¿Qué estás diciendo, Leo? ¿No has oído lo que dicen? Incluso aquí en Italia estamos llenos de enfermos, y hay que tener mucho cuidado, porque la enfermedad es mortal. Ni siquiera los periodistas tienen idea de cuántas muertes hay en el mundo, pero es realmente grave. Deberías ver la tele un poco más. Leo estaba cada vez más convencido de que todo aquello de la pandemia no era más que un estratagema de E.O.M. En la televisión empezaron a mostrar imágenes del ejército transportando los cadáveres de quienes habían muerto a causa de la enfermedad, advirtiendo a todo el mundo que se mantuviera alejado de los demás para evitar contagiarse. E.O.M. estaba utilizando la enfermedad para alejar a la gente entre sí, para debilitarla no solo en cuerpo sino también en mente, privándola de la mayor alegría, estar juntos. Y, efectivamente, la gente entró en pánico total cuando se les dijo que se quedaran en casa para evitar el contagio, creando así una fobia colectiva. Nadie quería que se le volviera a acercar, por miedo a la enfermedad. Confundido por lo que ocurría y sin noticias de Sella, Leo volvió a pedir ayuda a Salvatore. Perdona, Leo, no. Perdona, Leo, no.